30 minutos, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias al senador por el estado de Quintana Roo, Eugenio Segura que además colabora en este espacio por acompañarnos. ¿Cómo estás senador? Qué gusto saludarte. Muy bien, gracias, estimado Juan, muy contento de estar aquí contigo como todos los jueves. Oye, vamos a hablar de una reforma muy importante de una iniciativa al Fondo de Participaciones y cómo beneficia ello al estado de Quintana Roo, senador. Así es, pues mira, te platico esta modificación a la fórmula que utiliza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar justamente cuántos recursos se le manda a cada uno de los estados de este país y por ende a cada uno de los municipios. Pues yo viví esta problemática, no me la tienen que contar porque yo fui secretario de Finanzas y Planeación del gobierno del estado de Quintana Roo y me di cuenta que esta fórmula es una fórmula que no se ha modificado en muchos años y que hoy únicamente contempla tres factores. La población de cada estado como el factor más preponderante, la economía de cada estado, el Producto Interno Bruto Estatal y la recaudación local. ¿Cuántos impuestos y derechos recauda cada estado? Sin embargo, hay dos factores muy importantes, no solamente para Quintana Roo, sino para otros estados de la República que no están contemplados y que estoy yo proponiendo en esta iniciativa que se contemplen en dicha fórmula. Uno es la población en situación de pobreza de cada estado y el otro es la población flotante que proviene del turismo internacional en los estados que sí lo tienen. Por ejemplo, Quintana Roo. Quintana Roo tiene ambos casos. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos al 40% de la población en situación de pobreza en Quintana Roo y por otro lado también tenemos una población flotante gigantesca que si bien le genera muchísimo dinero a la federación el año pasado con las cifras oficiales del INEGI, contribuimos en más de 400 mil millones de pesos a la federación en el caso del Producto Interno Bruto de Quintana Roo y somos el estado que más intercambio de bicis turísticas tiene. También, por otro lado, esta misma población flotante requiere de servicios públicos, requiere de recoja de basura, requiere de seguridad, de infraestructura vial, etcétera. Sin embargo, no es contemplada en dicha fórmula. Entonces, por eso estoy proponiendo que estos dos factores, por ejemplo, estados como Oaxaca, como Chiapas, como Guerrero, tienen más del 60% de su población en situación de pobreza, puedan también tener justicia social a través de esta fórmula. No tengan más recursos para poder atender a estas personas, a la población en situación de pobreza. Y con esta modificación prácticamente la mitad de las entidades federativas se verían beneficiadas. Estamos hablando, a ver, senador Eugenio, dime si me estoy equivocando, sobre una distribución de recursos a los estados de la República que sea más equitativa y que se consideren factores que no se consideran como lo es la pobreza o esta población flotante. En algunos casos esta población flotante es turística, pero en muchos no. Son personas que huyen de sus estados de origen para buscar trabajo en otros estados y estados como Quintana Roo, que es un destino turístico, son un paraíso para estas personas por la enorme cantidad de oportunidades para trabajar en el sector turístico, ya sea en la operación de algún hotel o de algún navío o en la construcción de infraestructura turística. ¿Cómo se piensa calcular, senador, la fórmula para poder alcanzar esto? Así es, Juan. Como tú bien comentas, es una fórmula para una redistribución de poco menos del 6% del Fondo General de Participaciones. No estamos hablando de redistribuir el 100% de dicho fondo, sino más bien el 6%, el 5.83. Y eso beneficiaría a Quintana Roo, por ejemplo, 6 mil millones de pesos. ¿Cómo se calcula dicha fórmula? Hoy tenemos una fórmula que es pública, está establecida en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo puede uno buscar en internet, es información pública, y que siempre la población va en cada uno de los factores de la fórmula. Tienes la población, como te comentaba, la economía de cada estado y tienes la recaudación. En este caso, lo que estoy proponiendo yo, ¿cómo se calcularía? Bueno, le agregaríamos el factor de la población flotante que proviene del turismo, que también es información pública que la establece la Secretaría de Turismo a nivel nacional. Y por otro lado, también, con los datos oficiales, tanto del INEGI como del Coneval, tenemos la población en situación de pobreza que también sería contemplada como el quinto factor de esta fórmula. Eugenio, pues, senador, ahí está, muy importante. Te pregunto rápidamente que hay factores que se le tendrían que agregar a la nueva fórmula, ¿no? Entonces, es la pobreza y otra que cuenta el flujo de visitantes internacionales. ¿Qué sucede con los estados que tienen menos recursos y aquellos que tienen también mayores costos por la afluencia de turistas en materia de apoyo financiero que recibe por parte de la federación? Así es, esa es justamente la dinámica. Si bien tú bien comentaste un punto importante, también tenemos una población flotante nacional, ¿no? Que son estos migrantes, ¿no? Mexicanos, mexicanas, que migran de un estado a otro buscando oportunidades laborales. Por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, con las obras federales como el Tren Maya, el aeropuerto de Tulum, el puente de Ninchuctel, Boulevard Colesio y demás, llegaron más de 50 mil familias de otros estados que llegan de los estados de Tabasco, de Yucatán, de Campeche, inclusive hasta de Durango, llegan trabajadores y trabajadores que pues llegan a ser parte de nuestra población porque no llegan nada más por el día y se regresan, pues llegan a vivir, ¿no? Se establecen en el estado y no son contabilizados. Pero eso vamos a dejarlo a una segunda etapa porque es difícil estar contabilizando cada año esta afluencia de personas nacionales durante, más bien en todo el territorio mexicano. Sin embargo, el dato que sí tenemos preciso es el dato de cuántas personas internacionales duermen en nuestros estados. Por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, el año pasado, 2023, tuvimos más de 21 millones de turistas en el estado y esta población no sería justa contabilizarla porque llegan durante todo el año, es decir, llegan durante los 365 días del año. Sin embargo, si contemplamos los 300 mil turistas que duermen en promedio por noche en el estado, estás hablando de que esa población más que flotante es una población permanente porque en promedio están durmiendo por noche en el estado. Y estos 300 mil personas que vienen de otros países del mundo requieren, como te comentaba, de servicios públicos de todo tipo de arcuja de basura, de seguridad, de infraestructura vial, conectividad y demás. Y hoy no tenemos el suficiente recurso como estado para poder atenderlos. Ahí está, senador, por Quintana Roo, Eugenio Segura. Tenemos pendientes de esta iniciativa que no es una ocurrencia, porque ahora que me estás dando a conocer estos datos, veo que la experiencia internacional muestra que países como Canadá, Alemania y Australia lograron una distribución de recursos más equitativa a través de sistemas como el que tú estás planteando en la iniciativa que nos convoca el día de hoy. Senador, nos escuchamos la próxima semana, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y a toda la audiencia. Gracias. Saludos. Eugenio Segura, senador por Quintana Roo. Y bueno, regresamos.